Nos encontramos en la ciudad de Ensenada, Baja California, aquí en el letrero que se encuentra, pues, llegando por el área de San Miguel. Le comento a usted que está con nosotros a través de CNR Noticias. Cuando usted entra por la caseta de la escénica, llega aquí a San Miguel, se encuentra con este letrero. ¿Qué es lo que pasa? Pues, bueno, como usted puede ver en este letrero, hay una lámina suelta y el viento sopla en esta dirección, o sea, la está despegando. A un lado a las bolsas de aire que generan los trailers, pues, se está rompiendo, se está cayendo. Estas son láminas muy pesadas, que de caer esa lámina o de soltarse, podría caer en un vehículo y afectar a alguna persona que venga circulando por esta área, un visitante o alguna persona propia de Ensenada. Y sí, efectivamente, el peso, la velocidad y la inercia podría hacer que esa cosa atravesara un parabrisas e incluso podría costarle la vida a alguien. Los que nos están viendo saben de física, pues, me darán la razón. Entonces, es importante que el gobierno municipal le urja a la SCT que arregle esto. También aquel poste se está ladeando. Se anda cayendo. Más enfrente hay otros cuatro letreros que también presentan la misma problemática, que se les están cayendo las láminas, están desprendiéndose. Y en un mantarrón de aire, si una de esas láminas le pega a un automóvil, no estamos jugando. Podría tener consecuencias graves. Desde cortar a alguien hasta, pues, provocar que una persona se salga de la carretera. Y eso podría ser aún más grave. Estamos transmitiendo en vivo desde San Miguel. El aire de San Miguel, aquí en Ensenada, Baja California, para todas y todos ustedes. Y, pues, obviamente también atendemos sus denuncias ciudadanas. Para CNR Noticias, Tashiro Malekyo.